¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias, un gusto saludarlos. Pues el día de hoy seguimos con el cielo medio nublado, parcialmente soleado en gran parte del país. Aunque llegó el sistema frontal a la región norte y noreste, viento frío ha estado entrando e infiltrándose en la parte norte y noreste de la República. Pero también ha barrido con la nubosidad, aunque se mantienen las temperaturas frías durante esta mañana, sobre todo en partes del norte, noroeste y también noreste mexicanos. La nubosidad nada más en algunos puntos del litoral y el Golfo de México hacia las siguientes 48 horas y partes del sureste. Esperando para la Ciudad de México hoy, 27 grados, cielo soleado para esta tarde ya. Mañana nuevamente la mínima en 8, sube a 27, soleado, soleado jueves y viernes, 7 las mínimas, sube a los 26 grados, 24 para Monterrey, soleado y muy seco el ambiente. Vamos a echarle un vistazo también a lo que se espera mañana, 13 la mínima, sube a 26 grados, soleado, soleado el jueves, 13 la mínima, 19 la máxima, también con cielo soleado el viernes, 10 de mínima, sube alrededor de los 21 grados. Y también con cielo soleado, parcialmente soleado, 28 grados en Guadalajara, parcialmente soleado. Mañana nuevamente 12 de mínima, sube a 29 soleado, soleado jueves y viernes, 12 de mínima, 30, 29 los valores que se esperan como máximos. Hacia el centro de la República Mexicana, cielo soleado y valores alrededor de los 29 a los 31 grados centígrados, 32 para el área de Oaxaca, cielo soleado para Manzanillos y Huatanejo, Acapulco y Huatulco. Entre los 29 y los 33 grados, también con cielo soleado, 29 grados para Nayarit y esperamos el cielo soleado. Mañana 17 la mínima, sube a 29 y también continuamos con el cielo soleado, parcialmente soleado, igualmente para el próximo jueves. Veamos ahora León, 30 grados y cielo totalmente soleado. Mañana 12 de mínima, hasta 31 la máxima, cielo soleado, igualmente para el siguiente jueves. En Puebla 26 grados, hoy el valor máximo soleado, amanece muy frío con 6 grados, pero se recupera hasta los 27 grados, igualmente para este próximo jueves, 5 la mínima, sube a 27 y vamos a ver Toluca, 23 grados y cielo soleado, la mínima de 1 grado, 0 para este miércoles, sube a 23 soleado, soleado el jueves, 0 de mínima, 23 grados el valor máximo. 24 para Pachuca y cielo soleado, 8 la mínima, 24 la máxima, soleado también, igualmente para el siguiente jueves, 8 de mínima y 24 la máxima. En el noreste mexicano, seguimos con cielo soleado y valores alrededor de los 8 a los 15 grados de mínima, sube alrededor de los 23 a los 27 grados centígrados. Eso sí, amanece frío, moderadamente frío, templada la temperatura durante la tarde, igualmente en la parte norte y altiplano, más frío por supuesto en el altiplano. Esperando para Acuña, Piedra Negra y Monclova, entre los 4 y los 6 grados de mínimas, 24, 25 la máxima, saltillo 4 la mínima, 19 de máxima, menos 3 grados en Durango, se recupera hasta los 23. El día de hoy también en Zacatecas, 0 de mínima, 22 la máxima, 20 grados para el área de Tijuana y cielo soleado, mañana mínima de 9, sube a los 20 grados y cielo soleado, igualmente para el jueves, 25 grados el valor máximo, 12 grados para Ciudad Juárez y cielo soleado también. Cero para este miércoles, sube a los 9 grados nada más, el jueves 2 de mínima, sube a los 11 con cielo soleado, 20 grados para Torreón y cielo soleado. Después de una mañana fría de 6 grados centígrados, 21 para este miércoles, soleado, soleado el jueves, 5 de mínima, 16 grados el valor máximo, menos 2 grados en Chihuahua, sube a 16 con cielo soleado, menos 1 este miércoles, sube a 18 soleado, soleado el jueves, menos 2 de mínima, sube a los 15 grados centígrados. Vamos a ver, hacia los puntos del noroeste, seguimos con cielo soleado, ambiente seco, temperaturas frías en la mañana, templadas en la tarde entre los 23 y los 26 grados para Mexicali, La Paz, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Obregón, Los Mochis, Culiacán y Mazatlán. Mientras que en el litoral del Golfo de México, en algunos puntos hay nubosidad y lluvia, en Veracruz, Tuxla y Villahermosa, nublado variable para Mérida, Cancún, Campeche y Chetumal, las temperaturas oscilan desde los 21 grados hasta los 33 grados centígrados. Hasta aquí el reporte meteorológico, como siempre es un placer acompañarlos.